Para una vida, o para una iglesia, o para una ciudad, o para una nación Y es para que el día de hoy va siempre, y a verdad el papá como va a ser con ustedes ¡Ay Dios! ¡Suscríbete al canal de los juegos de mi lado! ¡Voy con la gente de Dios! ¡Que está aquí! ¡Voy con la gente de Dios! ¡Ven y a tu mamá! ¡Ya te da la forma de vivir! ¡Que te da la prueba! ¡Y sabe que es de Dios! ¡Voy con la gente de Dios! ¡Voy con la gente de Dios! ¡Que Dios ha mirado! ¡Háganme lo preciado! ¡Háganme lo preciado! ¡Tal vez porque no entiendan! Pero cuando llega el tiempo, cuando llega el momento, todo el escenario comienza a tomar forma ¡Aleluya! La Escritura dice que los apóstoles Estaban todos reunidos Pero ¿sabes qué pasó con los apóstoles? Que había uno que había caído Mientras hay desorden No se puede manifestar el cumplimiento De la promesa Esto Pero cuando los apóstoles Pero se levantan Le dice claramente Hace falta uno Jesús puso dos Hace falta uno Esto está hablando de un ordenamiento Esto está hablando de un orden divino de Dios Que viene a la vida del creyente A la vida de una ciudad Aleluya, a la vida de un hogar Por decirlo así Esto es lo que sucede Mi alma adora el Señor Pero cuando viene este ordenamiento Ya todo el escenario está listo ¿Sabe por qué? Porque el hombre se levanta en fe Que le llego a parar Y ahora le dice Ahora lo quiero De sufrir tiempo de la mar Y ahora yo quiero Ver lo que hay conmigo Ahora yo quiero Ver lo que vivo Ahora mi Fernando Por mucho tiempo de vivir No lo quiero No lo quiero Eso lo quiero Eso lo quiero Es tiempo de Dios parte Es parte De todo